a compartir la pizarra para que podamos ir recordando, esto lo vimos al comienzo pero vamos a tomar todo desde un inicio de la función logarítmica para que no quede ningún concepto ahí en el aire bien, ahí tenemos la pizarra entonces entonces nosotros dijimos que la función logarítmica era aquella función que tenía esta forma logarítmica en base a de x que tenía dos requisitos ¿no es cierto? con a mayor a cero eso ya lo vimos no puede ser una base negativa ¿no es cierto? de un logaritmo y también con a diferente a 1 como puede ser una base de 1 de un logaritmo ¿ya? ahora entonces en el fondo una función logarítmica es aquella que tiene la incógnita en el argumento del logaritmo eso es importante es decir si nosotros pudiéramos decir que i va a ser igual a el logaritmo de base a de x es decir que el resultado de la función nuestro conjunto de recorrido se va a determinar por el cálculo del logaritmo reemplazando el argumento de ese logaritmo yo voy a reemplazar el argumento no a la base el argumento ahora el dominio de esta función son todos los reales positivos es decir yo puedo incluir aquí en el x solamente reales positivos ni el 0 ni negativos y eso nosotros lo vimos cuando vimos el concepto del logaritmo ¿se acuerdan? vimos el concepto del logaritmo y ahí determinamos que nosotros no podíamos incluir un argumento negativo ni el 0 pero el recorrido es decir el resultado de un logaritmo son todos los reales pueden incluir también reales negativos como resultado del logaritmo recuerden que hay logaritmos de cuando son las bases más pequeñas bases racionales de fracciones también lo vimos nosotros eso tenemos logaritmos con bases racionales entonces el resultado del logaritmo es negativo porque recuerden que cuando estamos calculando este resultado estamos calculando el exponente de una potencia y el exponente de una potencia puede ser perfectamente un número negativo ¿muy bien? ahora esta función si yo la ya vamos a ver en GeoGebra vamos a ver mejor porque ustedes saben ahí mis dibujos no son muy buenos pero se entiende como concepto primero perdón y x vamos a cambiar de color aquí aquí está el número 1 del eje x entonces esta función siempre cruza por ahí así y siempre es una asíntota del eje y cuando vimos la función exponencial dijimos que una asíntota era una curva que se acerca infinitamente a una recta pero no la toca nunca entonces nunca la función logarítmica para esta forma que está aquí por supuesto y vamos a ver que hay algunas otras cosas hay unos otros casos donde la función cruza el eje y para el otro lado ya o puede subir o bajar pero eso ya son otras como variantes de la función pero la función logarítmica así como usted la vena acá arriba nunca toca al eje y siempre se acerca infinitamente pero no lo toca y siempre cruza por el 1 ¿por qué cruza por el 1? ¿por qué siempre cruza por el 1? ¿alguien me puede responder eso o no? de acuerdo a todo lo que vimos en logarítmica ya deberían podrían responder esa pregunta ¿por qué la función cruza al eje x siempre por el número 1? esa función ¿alguien se le ocurre? aquí tengo abierto el chat si alguien se debe responder alguna cosa aunque sea una barbaridad pero responde porque la función logarítmica siempre cruza cruza al eje x en el 1 nadie se le ocurre ninguna respuesta chiquillos si no es tan difícil miren yo tengo la función logarítmica aquí dijimos que y es igual al logaritmo en base a de x si x vale 1 no importa cuánto sea la base cuánto va a valer el resultado de este logaritmo que es y si el argumento es 1 supone que estamos averiguando el exponente ¿a cuánto tengo que elevar a para que me dé 1? o si lo prefieren así logaritmo en base 10 de 1 esa era la pregunta de la prueba ¿se acuerdan? y que de hecho estaba mala la alternativa y por ahí algunos me avisaron en el correo me estaría equivocando me estaría equivocando pero el resultado sería 0 pero muy bien cualquier base elevada a 0 siempre es 1 recuerden que esto lo vimos cuando vimos la función exponencial si por ejemplo nosotros tenemos aquí voy a argumentar simplemente por qué da 0 si yo tengo 3 dividido en 3 eso es 1 ¿no es cierto? y eso 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 1 eso es 1 entonces si yo tengo dos potencias de igual base que se están dividiendo yo conservo la base y resto los exponentes ¿ok? entonces 1 menos 1 es 0 de 3 elevado a 0 es 1 entonces usted puede hacerlo digamos con la base que usted quiera puede ser 5 puede ser 546 o el número que usted quiera elevado a 1 dividido por ese mismo número elevado a 1 de usted demuestra que ese número elevado a 0 es 1 ¿ya? entonces siempre el logaritmo de cualquier base de 1 siempre es 0 y por eso que no importa cuál sea la base de un logaritmo como esta función que ustedes ven aquí si x vale 1 que sería ese valor de y es porque y ¿cuánto vale? ese punto de ahí era el origen x vale o sea perdón y vale 0 entonces por eso que siempre la función se puede estirar se puede encoger pero siempre va a cruzar por ahí porque si x vale 1 y vale 0 no hay otra manera repito en esta en este modelo que usted ve aquí ya ese que está ahí ¿alguna duda hasta acá? creo que por mi parte de momento ninguna ya los demás no no ya entonces vamos a voy a dejar de compartir la pizarra ahora y vamos a ver algunos dibujos de algunas funciones aquí funciones logarítmicas y vamos a ver algunas variaciones que tiene esta función ya voy a dejar de compartir aquí en un minutito y vamos a compartir y vamos a compartir inmediatamente tengo aquí el geogebra con esto vamos a mirar algunas variantes de esta función ahí lo tienen ¿no es cierto? quiero ir aquí a primero a la función que está en rojo que es la función que nosotros acabamos de mirar ahí que era logaritmo en base a de x ¿no es cierto? que en este caso sería base 10 esa función es la que ustedes ven color rojo usted se da cuenta es una asíntota o sea la recta y es una asíntota de la función la función cruza por el eje al eje x en el 1 y después se va levemente subiendo vamos a alejarnos vamos a correr un poquito hacia el lado aquí para que tenga mayor perspectiva la función ¿ya? ahí está ¿ok? que es la función f f de x que está allá abajo la letra f f de x está en color rojo ¿ya? nos acercamos vemos en detalle que está cruzando justo por el 1 ahí ahora si yo a esa función le coloco una una base que puede variar vamos a cambiar aquí un poquito esto vamos a borrar la letra b vamos a dejarla solo como p entonces yo voy a variar solamente ahora vamos a la función g de x ¿ya? miren voy a borrar esto mejor para que no haya tanto después la escribimos de nuevo no hay problema vamos a borrar este deslizador y este también vamos a escribirla de nuevo aquí vamos a escribir la función g de x igual a logaritmo en base p de x entonces yo tengo aquí arriba el deslizador ustedes saben que vamos variando el valor de p que es la base entonces ahora la función g de x está en color café también está cruzando por 1 pero miren si yo aumento la base sobre 1 vamos a ponerla ahí en número 1 la base 1 en la base 1 desaparece porque recién dijimos que la base no podía ser 1 tiene que ser superior a 1 distinto de 1 mientras yo más cerca estoy del 1 la base más vertical es la función si yo chico aquí mientras yo agrando la base aumento la base la la función se acerca al eje x ahora miren lo que pasa con la función si la base se hace negativa la función se invierte es decir ahora la función es decreciente con la base entre 0 y 1 pero sigue siendo una asíntota del eje y y sigue cruzando el eje x por el número 1 esto es solamente cambiando la base a nuestra función original que estamos revisando como logaritmo en base con una base variable ahora pero siempre logaritmo de x ¿ya? ¿alguna duda con eso? ¿alguna duda? estamos solamente variando la base ya María lo que estamos viendo función logarítmica que ya la habíamos visto anteriormente estamos repasando esto lo habíamos visto cuando empezamos con todos los logaritmos y estamos repasando y estamos viendo solamente cómo varía la gráfica de una función logarítmica dependiendo de cómo varía la base y cómo varía ¿no es cierto? otros elementos que todavía no los hacemos variar sino que estamos recién empezando en esto la función que está en rojo es la función típica logaritmo base 10 de x la más clásica aquí estamos viendo cómo la función varía si yo hago variar la base si la base es entre 0 y 1 ¿no es cierto? la función es decreciente es decir viene desde arriba bajando y cruza siempre por el 1 si la base pasa el 1 hacia arriba 1,4 1,5 1,7 1,9 etc. la función se hace creciente sigue cruzando por el 1 y sigue siendo asíntota del eje y ahora si la base es negativa la función desaparece porque no existe la función logarítmica de base negativa ¿ok? ¿alguna pregunta hasta ahora? ya vamos entonces ahora a plantear una tercera función y esta función va a ser h de x estamos viendo aspectos generales de la función logarítmica simplemente la próxima semana vamos a trabajar con cálculos que aprenden a calcular dominio recorrido graficarla ves por donde cruza el eje x por ejemplo etc. ya entonces h de x el mismo logaritmo base p de x pero este va a ser más b entonces ahí se nos agrega otro otro deslizador que nos sirve para ir variando ahora este número b entonces miren vamos a poner aquí el deslizador de p en ah pero aquí b vale vamos a poner b que valga cero como que b no existiera ya ahí y así yo pongo b igual a cero y cambio el eje digamos el deslizador p estoy variando la base de la función g y de la función h porque el deslizador p funciona para g y para h por eso que se mueven las dos juntas ya y es lo que vimos recién si yo tengo un valor sobre uno se hace creciente si tengo un valor entre cero y uno se hace decreciente hasta ahí estamos bien porque es lo mismo donde se produce la diferencia bueno aquí me quedó menos cero uno la idea que me quedara me quedara como valor cero ahí sí ahí están exactamente igual entonces yo varío acá las dos funciones se mueven juntas se dan cuenta la café y la morada entonces pero ahora yo tengo otro elemento que es sumar los números a la función un valor b si yo le sumo un valor b a una función de este tipo si el valor es entre cero o es mayor a cero perdón positivo se produce una traslación de la función hacia la derecha ¿cuánto? lo que b me indica por ejemplo si b me dice que es uno coma uno la función se traslada ¿no es cierto? esa cantidad de puntos hacia la derecha si el valor es negativo se traslada hacia la izquierda de la función original ¿bien? esa traslación esta es una traslación horizontal que es lo que me entrega ese valor de b dependiendo de cuánto valga b si es mayor a uno es a la derecha perdón si es mayor a cero es a la derecha si es menor a cero es hacia la izquierda ¿alguna duda con eso? ahí está igual que la anterior entonces traslación horizontal le sumamos o le restamos un número en el fondo sumarle si le sumamos un número o le sumamos un número positivo entonces la traslación es hacia la derecha si le sumamos un número negativo la traslación es hacia la izquierda de la función original y eso es para una función decreciente o creciente por ejemplo si yo aquí aumento el p y lo dejo como función creciente y yo cambio el v se produce lo mismo ahora si es creciente y el v es mayor a uno o es positivo la traslación es hacia la izquierda si es menor la traslación es a la derecha ojo con eso entonces para funciones decrecientes ¿no es cierto? si el v es positivo la traslación es a la derecha y para las mismas funciones decrecientes si el v es negativo la traslación es hacia la izquierda pero cuando la función es creciente es decir cuando va de menos a más los números positivos la traslación es a la izquierda y la traslación hacia la derecha es con números negativos ¿alguna duda con eso? ¿pregunta? ¿estamos bien? ya ese sí un poco tímido pero bueno y vamos a lo último digamos de esta variación de imágenes dependiendo del tipo de función vamos a agregar aquí a esta función le vamos a quitar el v y vamos a agregar un menos c aquí dentro del argumento vamos a agregarle aquí a ver si nos funciona no no me quiere tomar vamos a hacer de nuevo mejor vamos a borrar y vamos a hacer la de cero ya entonces la función h de x es igual a logaritmo en base p de x menos c ahí sí entonces ahora tenemos la función que está en gris ¿no es cierto? y c vale uno si c vale cero es como que no existiera ¿no es cierto? por lo tanto la función es igual perdón ahí que no me da cero uno ahí es igual a la función original que en este caso p vale 2,5 a la base pero si yo agrego el argumento el resto por ejemplo le pongo un número positivo se produce una traslación hacia abajo en una función creciente y si c es negativo se produce una traslación hacia arriba ¿sí? ¿estamos claros? tengo que hacer una corrección disculpen pero me estaba confundiendo con las traslaciones y en el caso anterior donde nosotros le sumamos un b fuera del argumento la traslación no es a la derecha y a la izquierda sino que es hacia arriba y hacia abajo es vertical y cuando yo le agrego le resto un número al argumento como en este caso la traslación se produce de manera horizontal entonces miren por ejemplo si c vale uno ahí vale uno recién cruzábamos en el uno ¿no es cierto? si yo le agrego un uno ahora cruza en el dos si yo le resto dos ahora cruza en el tres si yo le agrego tres ahora cruza en el cuatro porque estaba cruzando tres unidades más a la derecha y con los números negativos pasa lo mismo si yo le resto uno ahí cruzaba por el cero pero con con el uno cruza en el cero o sea cruzaba por el uno perdón y con el menos uno cruza en el cero con el menos dos cruza en el menos uno con el menos tres cruza en el menos dos es decir siempre es una traslación horizontal ¿bien? y con lo otro pasa lo mismo vamos a hacer de nuevo el B para hacer la aclaración de nuevo y no se produzca una confusión vamos a borrar esto y lo vamos a hacer de nuevo esta esta función entonces H de X igual a logaritmo en base P de X más B entonces de nuevo nos dio una función café entonces a lo mejor se va a prestar un poquito la confusión pero es la que se está moviendo entonces si ustedes se dan cuenta cuando B vale cero es igual a la otra se dan cuenta igual a la que estaba café ahí si yo B vale uno ya no cruza por el I y cero sino que miren ¿dónde cruza? cruza en el I uno si B vale dos cruza en el dos si B vale tres cruza en el tres y si son negativos menos uno ¿por dónde cruza? por el está a la altura ¿no es cierto? del I menos uno ahí está cruzando en el uno y en el menos uno y voy al menos dos cruza en el menos dos ahí entonces como resumen decimos que la función logarítmica entonces en base en base diez en este caso pero en este caso en la base tenemos dos coma cinco y nosotros tenemos una función logarítmica de X solamente podemos variar esa función con la base estirándola o recogiéndola pero esa función siempre va a cruzar por el por el uno ya que miren la función la primera función que es la función G ¿no es cierto? que es la primera cafe que está aquí si yo solamente varío su base la función puede ser o creciente o decreciente ¿no es cierto? pero siempre va a cruzar por el uno el eje X ¿cómo yo puedo hacer que la función cambie su cruce por el eje X? de dos maneras si yo le sumo un número fuera del argumento hago que la función tenga una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo y era esto si es positivo hacia arriba si es negativo hacia abajo y si yo quiero una traslación horizontal tengo que restarle un número al argumento dentro del argumento y ahí números positivos una traslación a la derecha números negativos una traslación hacia la izquierda ¿ya? entonces ustedes ahora me lo voy a dejar de compartir aquí un poquito y les voy a compartir ahora la pizarra y les voy a escribir una función logarítmica traten de graficarle en su cuaderno así rápidamente esta función voy a escribirla aquí f de x igual al logaritmo de x de x menos 2 a ver ¿por dónde va a cruzar esa función el eje x? ¿o a qué altura va a estar del eje y? ¿va a ser una traslación horizontal o vertical? primera pregunta ¿traslación horizontal o vertical? ahora voy aquí a hacer recuerden que esta proviene de la función logaritmo de x ¿no es cierto? esta función que está aquí que yo acabo de encerrar en un rectángulo es la que cruza por el número 1 si yo le resto 2 al argumento ¿qué pasa con esa función? ¿se corre a la derecha a la izquierda ¿sube o baja? ¿quién se debe responder? muy simple a ver aquí en el chat hay algunas respuestas ya Antonia dice que baja entonces me está diciendo que es una traslación vertical y María me dice que es una traslación horizontal porque me está diciendo que se corre a la derecha primero decidamos si es horizontal y vertical y después decidimos para qué lado se mueve vamos a volver al geogebra miren ahí lo tenemos vamos a mirar a ver la función esta función la vamos a eliminar para que no nos moleste aquí vamos a dejar solamente esa y esta también la vamos a borrar para hacerla de nuevo entonces tenemos una función en base 10 ¿no es cierto? porque era logaritmo de x pero aquí había un más 2 vamos a poner más c ahí y vamos a agregar ¿profe? sí, dígame ¿no dijo que era menos 2? sí sí, era menos 2 pero déjame agregar que estoy poniendo el más solamente para que exista el deslizador estaba viendo si me ocurría si el deslizador pero voy a tener que hacerla de nuevo me parece vamos a borrar esta también vamos a hacerla de nuevo todo de nuevo ahí sí entonces f de x es igual a logaritmo en base 10 era el que teníamos recién x vamos a poner mira si está la x cruza por el 1 ¿no es cierto? esa es la original pero esta era x menos 2 ¿a dónde se corrió? a la derecha a la derecha es decir era una traslación horizontal primero y era una traslación a la derecha ahora ¿cómo es la manera digamos de interpretarlo correctamente? porque a lo mejor algunos se pueden confundir con el signo ahí porque la forma general voy a dejar de compartir esto ya sabemos que era la derecha mire se corrió dos números cruzaba por el 1 y ahora cruza por el 3 déjenme dejar de compartir aquí voy a compartir la pizarra nuevamente para explicar lo siguiente si ustedes tienen la forma general es esta miren f de x igual a logaritmo de x menos c si yo conservo el signo negativo es porque el número que está aquí es positivo es un más 2 porque si yo pusiera logaritmo de x menos y pusiera un menos 2 esto cambiaría a positivo ¿verdad? y entonces yo diría que logaritmo de x más 2 cuando ustedes vean esto quiere decir que se colocó un número negativo ahí y por eso que ahora está positivo porque la forma original es con el signo negativo con el signo resta entonces si yo veo que es logaritmo de x menos 2 es porque el 2 es era efectivamente un más 2 y como era positivo la traslación fue a la derecha dos unidades si hubiera sido otra función g de x igual a logaritmo en base 10 de x más 2 quiere decir que yo este número es un número negativo y entonces la traslación va a ser a la izquierda dos unidades si cruzaba por el 1 ahora va a cruzar por el menos 1 va a cruzar por ahí ¿estamos de acuerdo? ahora voy a cambiar de pizarra y voy a poner el siguiente tengo la función ahora h de x igual a logaritmo de x más 1 esa traslación es vertical o horizontal vertical ¿no es cierto? porque ahora ya la suma va por fuera del argumento no por dentro si la suma va por dentro del argumento la traslación es horizontal si la suma va por fuera del argumento es vertical ¿no es cierto? ahora si yo comparo esta función con la función logaritmo de x ¿se trasladó hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba dice María muy bien si la función es horizontal si es de esta manera ¿no es cierto? viene aquí usa por ahí ¿no es cierto? por el 1 ahora va a cruzar por ahí porque se traslada hacia el 1 ¿ok? veámoslo en el GeoGebra voy a cambiar aquí a ver no estaba compartiendo pero ahora voy a compartir ahí está ¿no es cierto? logaritmo en base 10 de x más 1 ¿se dan cuenta? recién si yo le quito el 1 miren cruza por el 1,0 pero si yo le sumo el 1 cruza por el 1,1 y si yo le sumo 2 cruza por el 1,2 pero si yo le resto 1 cruza por el 1 como a menos 1 relaciones verticales también el otro relaciones horizontales ¿estamos claros? ¿alguna duda chiquillos? ¿por las traslaciones? ¿por las entonces vamos a voy a dejar de compartir aquí y vamos a hacer el resumen ¿ya? para que lo tengan ahí y aquellos que quedaron con alguna duda no les quede ninguna entonces decimos que la función logarítmica es la función que tiene esa forma general ¿no es cierto? logaritmo base a de x esa es la función logarítmica donde la x o mi dominio yo lo reemplazo en el argumento del logaritmo dijimos que si a es mayor a 1 la función se estira ¿no es cierto? empieza a crecer la base solamente si modifico la base esto empieza se empieza a correr para allá empieza a ser cada vez más vertical si a es menor a 1 o está entre 0 y 1 porque a nunca puede ser negativa ¿no es cierto? ni puede ser 0 si está entre 0 y 1 entonces la función se empieza a reducir para acá luego si esta función en base a de x yo le sumo un número fuera del argumento un número b ahí más b si b es mayor a 1 entonces es una traslación vertical hacia arriba en b unidades ¿no es cierto? en b unidades si b vale 1 entonces la función se corrió 1 hacia arriba si b es menor a 0 no a 1 b mayor a 0 es decir si es positiva ¿no es cierto? la traslación es en b unidades hacia arriba si b es negativa es menor a 0 entonces la traslación es vertical pero hacia abajo también también en b unidades es decir la función se corre hacia abajo y si yo tengo ahora un cambio en el argumento de la función ¿no es cierto? eso corresponde a una traslación horizontal donde si c es positiva es decir c mayor a 0 la traslación es a la derecha en c unidades y si c es negativo la traslación es a la izquierda ¿sí? ¿alguna duda? eso fue más o menos en resumen lo que vimos hoy y que lo habíamos visto pero hace mucho tiempo ya por eso yo quise recordarlo entonces la próxima clase vamos a empezar a hacer varios ejercicios de esto para que empiecen a graficar a determinar dominios a despejar a ver por donde cruzan ¿no es cierto? las gráficas y ver algunos ejemplos concretos porque esta función se usa por ejemplo para para calcular pH por ejemplo para calcular la intensidad de los terremotos todas esas son funciones logarítmicas que se usan en la vida cotidiana ¿no es cierto? y que están ahí siempre ya chiquillos me despido entonces estamos viendo y quedo comprometido entonces con enviarle los ejercicios pendientes a Antonia y a Valentina que me quedan de la prueba que no pudieron que estén muy bien cualquier duda me escriben a mi correo ¿ya? chau 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 chau